22 de diciembre, una noche fría de invierno Un poeta solitario acompañado de un cuaderno Duerme a luz de luna acompañado de la pluma Cobijado por estrellas reflejadas en lagunas Observa en la mañana en la ventana el sol saliendo Su vida es muy humilde pero siempre está sonriendo El canto de las aves lo acompañan al salir Derrochando la mirada la cual grita su sentir Caminando entre rosales con espinas que se encajan Escribiendo poesía de este mundo, él se escapa En un parque bajo el árbol que él llama mejor amigo Aislado del frío mundo, él se siente protegido 24 de diciembre se dispone a caminar Observando familias felices se pone a pensar Sigue entristecido caminando todo el día Imaginando su familia y lo distinto que sería Se dirige al árbol espera ser consolado Llega y lo observa pero alguien está al lado Camina con cuidado hacia una dama sigiloso Disculpe señorita tal vez suene presuntuoso pero Es noche buena quizá la esperen en casa Noto su cara triste vamos dígame que pasa No tengo a donde ir soy osando ella contesta Espere no hable más déjele hago una propuesta Quédese conmigo yo no le haré ningún daño Téngame confianza no me mire como extraño Ella le contesta descuide yo no podría Quizás puede sentirlo pues soy ciega de por vida Disculpe no sabía perdone mi actitud Pero no se ponga triste por tener esa virtud Ella no comprende dígame de qué está hablando El mundo no es tan bello como usted lo está pensando Este árbol lo planteé cuando yo estaba muy niño Vivo solo en este mundo tan solo él es mi amigo Transcurren las horas y ellos siguen platicando Conversando de lo bueno y de lo malo que han pasado Ella era una chica muy hermosa y también lista Para este gran poeta fue amor a primera vista Vuelan los minutos y el sol sale a lo claso Llegó la navidad y se dan un fuerte abrazo Se siguen citando en el árbol de la historia 14 de febrero y le propone ser su novia En un momento de suspenso el corazón se oye latir Una mirada a los ojos y luego responde sí El momento más alegre y hermoso para el poeta Pero la felicidad no siempre va en línea recta Va pasando el tiempo y van teniendo más confianza Han muerto sus tristezas y han nacido en la esperanza Han muerto sus tormentos al tener que revelarlos No conocí a mis padres pues ellos me abandonaron Solo con mis abuelos en una triste cabaña Agacha la mirada pues sus ojos se le empañan La chica en tristecida le pide cambiar de tema Él le hace una pregunta en este mundo ¿Qué deseas? Ella le contesta pues poder volver a ver Ver otra vez las flores y poderte conocer Han pasado cuatro años desde que te conocí En este mismo árbol yo me enamoré de ti En este mismo árbol que es nuestro único testigo Te quiero preguntar ¿Te quieres casar conmigo? Ella dijo si sonriendo es lo que esperaba Era un lindo sueño a través de una mirada Un año fue el plazo para la fecha importante Falta ya un mes y ha surgido un donante Pasan dos semanas y le avisan el suceso La suerte da la vuelta, todo parece perfecto Ella le avisa del sueño más anhelado Por fin lo podrá ver en el día más esperado Acabó la operación y solo hay poco dolor Pero más allá alegría pues ve el mundo a color Ha cambiado todo, para ella todo es nuevo Luego se da cuenta que su prometido es ciego Recuerda que estar ciego es estar en un abismo Y piensa que a él le sucederá lo mismo Se escuchan los pasos dentro de la habitación Es el chico que viene de traje para la ocasión Es un día feliz para el alegre enamorado Pero para la chica el sentimiento ha cambiado Está muy confundida pero si le tiene afecto Ella piensa que es la chica guapa sin defectos Ella se imagina con él estando casada Entonces le confiesa no te amo como pensaba Te tengo mucho afecto y me la paso bien contigo En serio yo te quiero pero solo como amigo Da la media vuelta sin tener ningún consuelo Se marcha hacia el árbol pero lo encuentra en el suelo La chica está sentada recordando los momentos Cinco años de felicidad y se los lleva el viento Día de la boda se da cuenta del error Va corriendo hacia el árbol donde comenzó el amor Ella solo encuentra a un árbol derribado Un poeta muerto y una carta a su lado Y es que tanto amor y sentimiento no sirvieron Los últimos renglones del poeta estos fueron Los últimos renglones de este poeta Simplemente fueron estos Disculpe señorita Tal vez soy un presentuoso pero No te sugero muy triste Vamos, dígame, ¿qué le pasa? Le haré una propuesta Disfruta de la vida Ve a leer algo bueno Espero le haya gustado mi regalo Pero también recuerde No se deje llevar por la silueta No tome tan en cuenta los ojos de este poeta No tome tan en cuenta los ojos de este poeta No tome tan en cuenta los ojos de este poeta No tome tan en cuenta los ojos de este poeta No tome tan en cuenta los ojos de este poeta